Bueno, si hay chicos, chicas, vamos a seguir codificando para aprender y para entender. Os he puesto aquí el punto en el que lo dejamos el otro día, lo fresco donde estábamos. Cuando tenemos clases así de tres días en tres días, a veces hay que volverse a colocar, ¿no?, mentalmente. Siempre es importante. Esta programación nos pasa mucho, ¿no? De hecho, cuando empezamos a trabajar con repositorios es como súper habitual. O sea, la última vez en la sesión es dejar el código funcionando y sincronizar con el repositorio. Luego, cuando vuelves a codificar, que a veces pasa el día siguiente, pero a veces pasa a los dos o a los tres o a los cinco días, pues es como, vale, primer momento, primer ratito para acordarnos de dónde estábamos. Y luego, a partir de ahí, empezamos a trabajar. Entonces, estábamos en el tema de mover la bola. ¿Sabéis que conseguimos llegar a mover una bola que rebotaba? Voy a ejecutarlo. Os he puesto aquí las dos clases en las que estamos trabajando. Una clase principal, que es estática, cuyo único objetivo es lanzar el programa principal, el programa de control. Y una clase secundaria, secundaria desde el punto de vista de la aplicación, pero importante también, que es la que nos permite manejar objetos de tipo bola. Y veíamos que ya conseguíamos hacer una rutina de mover, que es esa que tenemos a la derecha. Esa rutina de mover está moviendo la bola y, por lo tanto, ya conseguimos rebotar a las paredes, ajustar a los tiempos. ¿Sabéis el tema este de que podíamos cambiar la frecuencia de refresco y aún así la bola seguía moviéndose con el mismo comportamiento físico? Obviamente, cuanto más veces refresquemos, más calidad tiene visualización. Pero cuando intentamos hacer esto ya con una segunda bola, veíamos que había un problema en cómo gestionamos el control. Veíamos que si hacemos lo mismo con una segunda bola y también la lanzamos a mover, la segunda bola, la vimos en otro principio y la voy a volver a ejecutar, se dibuja la primera vez, porque fijaos que hacemos los dibujados de forma inicial, aquí hacemos un dibujado en la bola 1 y aquí hacemos un dibujado en la bola 2, entonces la primera vez se dibuja, pero a partir de ahí no se mueve. Y como solo se ha dibujado, lo que pasa es que la bola amarilla, cuando la bola 1, cuando la pasa por encima, pues la borra. Obviamente esto ocurre porque la pantalla la estamos borrando, o sea, no estamos borrando la pantalla, lo que estamos haciendo es, cada vez que la bola se mueve, borramos la bola anterior y dibujamos la bola en su sitio. Entonces, como la bola azul no la vuelve a dibujar nadie, pues por eso se va borrando según la bola amarilla y le pasa por aquí. Y llegábamos a hacer la conclusión de que esto pasaba porque este método de mover no devuelve el control. O sea, lo que está pasando ahora, lo que estamos viendo en pantalla, es que todavía se está ejecutando este método de mover. Entonces, aunque nuestra lógica inicial humana de haz dos bolas y mueve las dos tiene sentido, la lógica de flujo, y aquí estamos hablando de un tema de control, no tiene ese sentido, el flujo es secuencial. Entonces, hasta que este mover no se acaba, el segundo mover no se empieza a ejecutar. Por eso es por lo que hago la 2, no se ayuda a mover nunca. Ya os decíamos que este método es bloqueante. Aquí hay un aviso en general que os anima a que tengáis siempre las alarmas, ¿vale? Los métodos deberían, casi todos los métodos deberían no ser bloqueantes. Es decir, un método debería siempre hacer su trabajo y devolver el control inmediatamente. Inmediatamente hablo de nanosegundos, milisegundos. Cuando un método no haga eso, es como que marcarlo en la documentación y dejarlo súper claro. Porque entonces nos puede generar un problema. Sobre todo si pensamos equivocadamente que ese método nos va a dejar seguir haciendo cosas de forma inmediata. Que es lo que está pasando con este mover. No nos está dejando hacer cosas de forma inmediata. Hay muchos métodos que no tienen Raymars en medio que sean bloqueantes, ¿vale? Por ejemplo, creo que lo comentábamos el otro día. La entrada de teclado es bloqueante. Por defecto. Claro que esto lo puedes hacer de otra manera. Pero normalmente la entrada de teclado es como, dame un dato y te quedas esperando ese dato. Y hasta que no te llegue ese dato no sigues, ¿vale? O sea, te bloqueas hasta que te llega el dato. Las comunicaciones suelen ser bloqueantes. O sea, tú pides alguna comunicación y te quedas esperando a recibir algo en ese canal de comunicación. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando hagamos programas de ese tipo no tendremos más remedio que hacer hilos. Porque lo que haremos es que un hilo se quede bloqueado esperando una comunicación mientras otro hilo hace otras cosas. Lo podríamos hacer también aquí. Sería de otra manera de resolver esto, ¿eh? Sería crear un hilo como balabora uno y crear otro hilo como balabora dos. Es decir, cada hilo está haciendo su cosa y entre sí, pues, no hay problema en que estén indefinidamente ejecutándose. ¿Vale? Ese es un poco uno de los mayores sentidos de los hilos. Que podamos hacer cosas a la vez con varios grupos de ejecución. Pero antes de resolverlo con hilos, que si queréis cuando lleguemos a ese punto de la asignatura volvemos a retomar este ejercicio y lo volvemos a hacer con hilos. Si lo veis lo podéis intentar hacer y así os repasáis el tema de los threads. Dijimos, bueno, y sin hilos lo podríamos resolver. Y empezamos a resolverlo. La idea era que este concepto de que cada método se quedaba con el control no lo podemos permitir. Entonces rediseñemos los métodos, los métodos de movimiento, para que no se queden con el control. ¿Vale? Para que hagan un trabajito e inmediatamente devuelvan el control. ¿Sí? ¿Se acordáis? Vale, ahí es donde lo dejamos. Entonces lo que hicimos fue rediseñar el método de mover. Este que tengo aquí que es bloqueante. De la forma que vemos arriba. Que fijaos que ahora ya no es el concepto, ya no es mueve indefinidamente. Mueve y rebota. El concepto aquí es mueve un poquito. Fijaos que de hecho nos apareció un nuevo parámetro. Pero ahora tiene relevancia, ¿no? Es como vale, si solo tengo que mover un poquito, dime cuánto tiempo tengo que simular de movimiento. Dime si tengo que simular un milisegundo, una centésima, una décima. Y yo ya me ocupo de que la bola se borre. Se mueve una décima de segundo y se vuelve a quitar. Eso es lo que hace el movimiento, el método de mover que dibujamos arriba. Se mueve, choca si procede y dibuja. Se borra, mueve, choca, rebota si procede y dibuja. Pero solo una fracción de segundo. Digo, es que esto si nos va a volver el control de forma media. Esto se va a ejecutar en unos pocos nanosegundos. Y nos va a volver. Bien, hasta aquí. ¿Quieres aprovechar para preguntar alguna duda de lo que estamos haciendo? ¿Algún no me esté quedando claro? ¿Algo de los statics, de los objetos? ¿Estoy intentando trabajar aquí el programa? ¿Desde el repo o...? Ya, ya, ya. He descargado los repositorios y me pone que es todo si le da todo eso. ¿De combinación? ¡Gracias! 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 ¿Has vuelto a esperar el mismo deseo? Sí. Vale, puede ser que, por supuesto, los trozos que los tenías con un producto que no sea de chipset, que no se ha dejado a probar. Si tiene que tener que entrar bien mejor. ¿Tenía que lo tenías a probar a probar? ¿Puedo hacer que esto o sea un programa anterior? Tengo que verlo. ¿Qué tal la otra? Voy a ir intentando adaptar el programa principal, o sea, modificar el programa que tenemos ahí, la que tenemos a la izquierda, para que funcione con la rutina de mover que tenemos a la derecha. Gracias. 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 Vale. ¿Qué estáis haciendo? La idea aquí, fijaos que el mover ya no lo puedo llamarlo solo una vez, ¿no? Lo tengo que llamar varias veces. Entonces, este bucle, el bucle de control que tengo abajo, ahora me lo tengo que llevar a mi programa principal. Fijaos que en Programación de Objetos hacemos mucho esta idea de decidir quién hace la lógica. Entonces, yo estoy en el programa principal. ¿Hago yo la lógica? Bueno, a ver, esto la tengo que hacer yo. ¿Le dejo al objeto que la haga? Pues, si puedo, le dejo al objeto que la haga. Lo que decíamos el otro día en el mover es, le dejo al objeto que haga toda la lógica. Pero, ahí tengo el problema del control. ¿Por qué? Porque en mi programa no va a haber solo un objeto, va a haber muchos. Entonces, claro, si le dejo solo a un objeto que haga toda la lógica, y esa lógica la es que hace durante un tiempo indefinido, solo puedo tener un objeto. Lo que pasa con las buenas, ¿no? Entonces, como voy a tener, como mi misión en este programa, mi objetivo en este programa es tener varios objetos moviéndose por pantalla, estoy obligado en el programa a hacer la lógica del movimiento. O sea, el bucle lo tengo que hacer en el programa. Y a cada objeto le dejo simplemente que haga, pues, el pequeño movimiento de tiempo que le toque hacer cuando le pase el milisegundo o la centésima de segundo que quiera que se dibuje. Entonces, básicamente lo que hago es llevarme este bucle de control, me lo llevo al programa principal. Así a grandes rasgos. Ahora sí, esto sí devuelve el control. Pero en vez de llamar a mover, llamando al mover que tengo arriba, ¿no? Con el double de tiempo. Entonces le tengo que pasar qué tiempo necesito que se mueva. Aquí tenemos el rollo de la actualización de tiempo. Entonces voy a definir, si queréis aquí, una variable. Bueno, de hecho, la puedo definir a nivel de programa principal y así. La tengo disponible siempre que la necesite. Tiempo refresco. Tiempo fotograma. ¿Cómo queréis llamar a esto? Por ejemplo, una centésima. O sea que se va a dibujar 100 fotogramas por segundo, aproximadamente. Vale, pues ese tiempo fotograma. Es el que le paso ahí, ¿vale? En este caso, fijaos que como no lo vamos a cambiar, posiblemente esta variable podría mejor ser una constante. El tema de las constantes es un poco cuando veis que en el programa que estáis utilizando una variable tiene un valor que no va a cambiar nunca. Funcionalmente va a funcionar igual, ¿vale? Lo único que va a hacer una constante es protegerse. Si tenemos un error de programación e intentamos modificarla, el compilador nos va a avisar y nos va a decir, ¿eh? Que estás modificando una variable que no puedes modificar. O sea, digamos que es una ayuda al programador. Porque realmente va a funcionar igual que como veis una variable que ponemos una constante. Es como una ayuda al programador de me protejo contra que en algún momento de poca reflexión yo mismo u otro programador que esté trabajando conmigo no se acuerde de que esto no hay que modificarlo, ¿vale? Y la diferencia, como sabéis, supongo, si no la recordamos, es simplemente poner aquí un final. Lo que pasa es que solemos hacer otra diferencia en lo que es ya estilo de código y es que cuando las variables son constantes en lugar de variables, cuando no puede modificarse su valor, además las ponemos con mayúsculas. Esto es una recomendación, ¿vale? No es una obligación. Porque es una manera de visualmente, de una forma rápida, ver que hay ahí una cosa que no tenemos que cambiar, que no podemos cambiar, que es un valor constante, un valor fijo. Entonces aquí, pues por ejemplo, hacemos un refactor rename. Cuando queréis cambiar un nombre en todos los sitios, en lugar de andar cambiando uno por uno, pues mucho mejor le dejamos a Eclipse que nos haga el trabajo. Entonces vas cambiando esto, le pones, por ejemplo, mayúsculas, tiempo, fotograma, y cuando das a Enter, se cambia el nombre en todos los sitios en los que estuviera del código. El factor rename es una cosa que os sugiero tener muy a mano, muy fresquita, porque dentro de lo que os digo que a lo que ve importante, y que creo que es importante, que es la estrategia de nombrado de identificadores, el naming, que se llama, naming, nombrado, pues muchas veces vamos nombrando cosas y nos vamos dando cuenta que ahí va, pues V, sería mejor llamarlo ventana. Mover, sería mejor llamarlo mover un poco, o sea, los cambios de nombre que vayas haciendo, con el rename, digamos que se automatizan, en lugar de tener que andar cambiando a mano en todos los sitios en los que eso aparezca en reproducción. Bueno, voy a llegar a probar esta, ¿no? Bueno, tenemos una buena noticia, que es que ya tenemos dos balas moviendose. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está saliendo ahí todo a saco? Porque al copiar el bucle hay una cosa que no he hecho ni en un sitio ni en otro. Estoy ahora distribuyendo qué hace el programa principal y qué hace la bola, ¿no? Que es lo que ahora mismo ni hace la bola ni hace el programa principal. Dentro del bucle que teníamos antes, mirad el bucle que teníamos antes. ¿Qué le falta? Yo lo he hecho en este bucle, que sí que hacía en el bucle de mover aquel que era bloqueante. Es solo una línea, ¿eh? ¿Horror? No, ahora sí, ¿qué hago? Y ahora lo entero de principio al final. ¿Qué hago en este bucle? Que no estoy haciendo así. El bucle al final. Se le ocurre que cuando no encontramos algo es que está justo al final, justo al bucle. Espera. No estoy haciendo la espera. Tiene que haber una coherencia entre el tiempo que muevo la bola y el tiempo que espero. ¿Qué pasa ahora? Que no estoy esperando, o sea, estoy dibujando a saco fotogramas, todo lo que puedo a mi CPU, todo lo que pueda a mi tarjeta gráfica. Y a la bola le estoy diciendo que se mueva cada vez una centésima. Claro, estoy dibujando muchos más fotogramas que 100 por segundo. Por eso esta bola está como lo que hay. Entonces, ¿podría dibujar más que 100 por segundo? Sí. Pero tiene que haber coherencia entre cuántas veces dibujo, o sea, cuántas veces muevo la bola y lo que espero. Entonces, me falta el bucle de espera. ¿Que no queréis hacer un bucle de espera? Pues fenomenal. Entonces, tenemos que ver cuánto tiempo pasa entre ejecución y ejecución. Y en lugar de pasarle aquí este tiempo, le tendríamos que pasarle el tiempo que pasa entre ejecución y ejecución. Aquí otra cosa que si queréis os dejo como tarea es, ¿podríamos hacer esto sin espera? Bueno, mido el tiempo. Mido cuánto tiempo pasa entre ejecución y ejecución. Y ese tiempo que pasa es el que le paso a la rutina de dibujar, a la rutina de movimiento. Es como, bueno, si solo ha pasado un milisegundo, pues muévete un milisegundo. Si han pasado tres milisegundos, nueve de tres milisegundos. O sea, mantengo la coherencia entre cuántas veces ejecuto esto y el movimiento físico que intento que la bola represente en la pantalla. En la práctica, chicos, no es necesario porque dibujar más de cien o de cincuenta veces por segundo es indebido. O sea, no solo el ojo no se va a dar cuenta, sino que hasta el propio refresco que tenga dibujado Java, en este caso, probablemente va a ser más lento que los mil o diez mil o cien mil iteraciones que podamos hacer por segundo en este bucle. Entonces, en la práctica es como, a ver, más de cien por segundo no lo vamos a notar, como limitamos a cien por segundo. Y en realidad eso hace el bucle de espera. Si ahora abriérais el explorador de recursos en sistema, veríais que hay un núcleo y una CPU que está al cien por cien, que está a saco. O sea, tenemos a la CPU ejecutando a toda velocidad. O sea, tenemos, estamos quemando CO2, ¿vale? Estamos aquí haciendo minería sin ningún sentido, porque esto no nos aporta nada, la bola no se está moviendo como queremos. Entonces, el bucle de espera lo que hace es relajar a la CPU. Como la CPU tiene mucha más capacidad de la que necesitamos para visualizar una bola que se mueva cien veces por segundo, pues lo que hacemos es que espere un poquito y con esto la CPU se nos queda tranquila. Ese bucle de espera lo que hace es dejar, digamos, inactivo el proceso durante unos pocos milisegundos, tiempo fotograma. Lo que pasa es que esto requiere que sea un valor en long, es la conversión que hacíamos el otro día, que sería este tiempo por mil. Y como esto es un double, lo tenemos que convertir a long. Cuidado con las conversiones, porque si pones la conversión solo aquí, te va a convertir esto a long y va a multiplicar la conversión de esto a long por mil. Y esto a long es un cero. 0.001 convertido a long es un cero. O sea, primero hay que multiplicar y luego hay que convertir a long. Así que aquí hace falta un paréntesis. Fijaos que es lo que hacíamos el otro día aquí, ¿eh? ¿Veis esa conversión que hacíamos? Para saber cuántos milisegundos hay que esperar, convertimos este 0.01 que está en segundos. Y lo convertimos a milisegundos. Y ahora sí, el comportamiento de las bolas ya vuelve a ser el esperado. Las bolas se mueven a la velocidad que hayamos indicado, 26 por segundo, porque el número de veces que ejecutamos el movimiento tiene que ver con el tiempo que esperamos entre ejecución y ejecución. Como estamos esperando una centésima, más o menos ejecutamos esto 100 veces por segundo. Luego la bola se mueve con una física relativa a una centésima 100 veces por segundo. O sea, 100 veces por segundo, una centésima, pues la velocidad que indicamos. Entonces, si midierais ahora con un pronómetro, la velocidad en la que la bola se desplaza, izquierda a derecha, respondería a la definición que hemos mostratido de velocidad. O sea, la bola A2 es la azul, ¿no? La cian, la que está rebotando por arriba. Se mueve solo a 100 píxeles por segundo. Como la pantalla tiene mil píxeles de ancho, pues probablemente tardará unos 10 segundos en rebotar desde la izquierda hasta la derecha y viceversa. Vale, esto tardará 10 segundos en hacer este tránsito a la bola a cian, ya veis que es tardar un ratito, y en cuanto llegue aquí tardará otros 10 segundos en hacer este tránsito 100 píxeles por segundo. Si medís o a ojo echéis un vistazo y veis que no funciona, pues es que algo estamos haciendo mal. Estoy diciendo aproximadamente todo el rato, porque claro, primero, la espera no es exacta. La espera es, la CPU se duerme, de hecho es un sleep, lo está ahí por ahí dentro, luego lo veremos más adelante en la asignatura cuando lleguemos a iros. Entonces, el sleep como funciona es que al menos la CPU que está ejecutando, o el proceso que está ejecutando tu programa, espera ese tiempo que le digas en milisegundos, pero no es exacto, ¿vale? No justo se va a despertar cuando acabe ese milisegundo y va a ponerse a ejecutar otro. Entonces, digamos que es un, al menos, por eso digo un aproximadamente. Y luego hay un refactor aquí también importante, y es que por poco que tarda esto, tarda, unos pocos nanosegundos, pero tarda. Luego realmente esto se va a ejecutar menos de 100 veces por segundo. Si quisiéramos hacer una aproximación mucho más precisa, podríamos de verdad medir el tiempo. O sea, podríamos de verdad medir el tiempo que pasa entre ideología e iteración, e intentar ir ajustando los movimientos a esa medición. Pero si lo intentáis medir, y de hecho es fácil, es poner un contador, y empezar a medir cuántas veces se utiliza esto, veréis que la diferencia, la desviación es muy pequeña, ¿vale? Para una visualización es perfectamente aceptable. Otra cosa es que tenemos una simulación de procesos físicos, si tuviéramos que tener precisión milimétrica, ¿vale? Ya esto depende del tipo de precisión que necesitas. Si estás en una formación industrial, y estás haciendo un sistema de control, de una cadena de producción de calidad de botellas, pues ahí seguramente necesitas tener una precisión mucho mayor, y ahí tendrías que andar midiendo al detalle los tiempos. Pero bueno, estamos dibujando las bolas en pantalla. Aquí no nos falta tanto. ¿Todo esto aquí? Esto es un ejemplo, que al final lo que pretendo, de lo que se trata es entender cómo funciona la orientación a objetos, ¿vale? Entender cómo funciona que tenemos un programa que siempre parte de un estático, porque al menos el main tiene que ser estático. Y a partir de ahí empezamos a crear objetos, y los objetos ya tienen un comportamiento de orientación a objetos, ¿vale? Cada uno de los objetos trabaja con dis, tenemos varios dis, en este caso tengo dos objetos, el tipo bola, y cada uno de esos objetos, pues hace su trabajo a través de los métodos que ya hemos definido. Pues que si definimos bien los objetos, nos queda muy poquito trabajo que hacer en el programa principal, porque casi todo el trabajo lo están haciendo los objetos. Y de esto va la promoción orientada a objetos, ¿vale? Delegas el trabajo que puedes en los métodos, en los comportamientos que implementas en cada una de tus clases con las que vas a instanciarte. Entonces todo lo que puedo lo delego, lo corramo, dentro de esas clases. Entonces me queda muy sencilla la lógica, porque cada clase sabe qué hacer con ella misma. La bola sabe cómo moverse. Estoy incluyendo aquí, le estoy llamando mover una cosa que realmente es algo más, que es mover y dibujar. Sabe borrarse, moverse, rebotar y dibujar. Todo eso es lo que estoy incluyendo en este mover. Podría separarlo. De hecho, según lo que quiera hacer con este programa, cuando lo vayamos evolucionando, a lo mejor me interesa separarlo. Pero de momento lo podemos dejar así. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a intentar que las bolas choquen entre ellas. El choque nos daría un poco más de trabajo. El choque geométrico, ¿vale? Habría que calcular en qué punto chocan, en ese punto cómo afecta las velocidades de entrada para que rebote de forma ortogonal a la tangente de choque. Pero vamos a hacer algo más sencillo. Vamos simplemente a detectar cuándo hay choque entre las bolas. Ya os pasaré si queréis el código del choque un poco mejor calculado. Pero no me importa tanto si es un cálculo ya de físicas. Me importa más aquí la lógica de objetos. Entonces, la lógica de objetos mínimas que vamos a intentar programar es primero detectar cuándo las bolas se tocan y luego hacer un choque sencillo. Por ejemplo, aquí os propongo que las bolas, en cuanto se choquen, reboten hacia atrás de donde venían. No es natural, ¿vale? Las bolas de billar, en un tablero, en una mesa de billar, no chocan en inverso, no chocan como si fuera una pared, ¿no? Pero vamos a hacer esa simulación para hacer algo manejable en unos minutos. Entonces, ¿cómo...? ¿Por dónde empezarías? Quiero que las bolas choquen. ¿Qué tengo que empezar a hacer? Tengo que saber qué coordenada tiene. Tengo que saber qué coordenada tiene. Vale, tengo una bola con una coordenada. Tengo una bola con otra. ¿Las bolas saben sus coordenadas? Sí, no. Cada bola sabe sus coordenadas. Vale. ¿Dónde es mejor que haga el cálculo de si hay choque, de si hay toque entre dos bolas con sus coordenadas? ¿En el programa principal? ¿O en la clase de bola? ¿Cuánto puedo hacer en los dos sitios, vale? ¿Puedo hacer aquí? Puedo ver las coordenadas de las bolas, la distancia entre ellas. Si se tocan o no se tocan, ahora pensamos en todo. En programación única de objetos, siempre que podemos, de hecho ya lo hemos intentado en este ejemplo en clases anteriores, intentamos llevar la lógica al objeto que se adueña de ella, digamos, que es responsable de ella. Entonces ahora mi pregunta sería, ¿podríamos llevar la lógica de choque aquí? O sea, ¿podría una bola saber cuando choca con otra? ¿Quién sabe mejor las características de una bola, la propia bola? ¿Sabe sus coordenadas? ¿Sabe su radio? Entonces si podemos, intentamos llevarla aquí. Si no podemos, lo hacemos ahí. O sea, pero por defecto, cuando pensemos en un comportamiento nuevo, pensemos, ¿es capaz una bola de conocer si ha chocado con otra? Pues si eso, ¿cómo lo haríamos? Planteándolo como un método. O sea, añadir funcionalidad. Entonces ahora pensemos, vamos a intentar empezar por aquí, si veis que en algún momento no es posible, o sea, si esta bola no tiene suficiente información como para hacer ese cálculo, entonces nos lo llevamos al programa principal. Pero siempre pensemos en esto. Por defecto, intentamos llevar toda la funcionalidad posible a los objetos que se responsabilicen de ello. Y el programa principal se encarga solo de hacer lo que digamos es más grande que los objetos. O sea, lo que todos los objetos tienen que hacer, lo que unos objetos y otros necesitan saber, la creación. Pero liberamos lo más posible al programa principal de las tripas, de los detalles, de la implementación particular, de cómo es una bola, de qué tiene que saber esa bola, de cómo sabe esa bola si choca. De hecho, fijaos que ya estamos haciéndolo así con el choque con las paredes, ¿vale? También podríamos calcularlo aquí. Pero es como mucho más ligero, que más que limpito nos queda aquí el programa. Es como, mira, ¿qué tengo que hacer? Creo las bolas, las muevo, espero y vuelvo. Esto es lo que se llama, pero que no lo he comentado con vosotros, tenemos un bucle de control en tiempo real. Ahora parece que es muy fácil y no nos costaría empezar a meter código por ahí. Pero como empezamos a complicarlo mucho, vamos a empezar a tener aquí cientos de líneas de código y cada vez va a ser más difícil programar algo añadido a más funcionalidad. Es por eso os digo que el programa de objetos siempre ayuda el cuanto más posible nos llevemos las lógicas, nos llevemos la programación, nos llevemos el código funcional a las clases, a los objetos que operan por ahí. Y dejemos el programa principal para lo que solo puede hacer el programa principal. Que serán más cosas. No os preocupéis porque luego, por ejemplo, cuando empecemos a querer hacer que salgan nuevas bolas, ¿quién va a poder detectar el teclado para detectar que si pulsamos un más queremos que salga una nueva bola? Eso no lo puede hacer la bola. La bola no sabe que hay un teclado. ¿Tiene algún atributo la bola de teclado? La bola no sabe cuántas bolas hay. No sabe, no tiene información de cuántas bolas hay. ¿Lo veis? Entonces, eso es mucho más fácil hacerlo en el programa principal. Sin embargo, saber que una bola sepa si choca con otra, lo vamos a poder delegar a la bola. No existe, ¿eh? A partir de esa idea. Si luego veis que no se puede, pues entonces os lo traéis el programa principal. Así ya vamos afianzando un poco la mente en programación orientada a otros. Ahora bien, empecemos con un método. Fijaos cómo tengo los métodos de choque con el tablero, con la ventana. ¿Cómo haríamos un método de choque? Primero solo vamos a pensar si hay choque. ¿Qué? Choque entre bolas. Tratamos esa idea. ¿Qué devuelve un método si queremos que detecte si hay un choque entre bolas? Podemos enfocar de varias maneras. Podría devolver las bolas que chocan, pero aquí lo normal es que devuelva un lógico, ¿no? Fijamos de hecho cómo construimos el otro día. El choque en vertical y en horizontal. No os penséis que solo hay una manera de hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo. Por eso me gusta reflexionar con vosotros y cómo lo haríamos porque puede haber otras maneras también válidas. En general, cuando tengamos un proceso lógico que es ocurre o no ocurre, lo típico es definir un método que vuelva a empujar. ¿Choca con otra bola? Pues entonces devuelve true. No choca con otra bola, pues entonces devuelve false. Vale, entonces ahora pensemos. ¿Soy la bola 1? La 2, no es igual. Entonces soy una bola. ¿Qué necesito para poder calcular si choco con otra bola? Primero, ¿qué información tengo de mí? ¿El centro? ¿El radio? ¿El resto de cosas? ¿Colores y tal que no me van a influir para el choque? ¿Tengo alguna información de la otra bola? O sea, ¿sé contra qué bola puedo chocar? O sea, sé que soy bola 1, sé que hay una bola 2, aquí, en esta clase que tengo a la derecha de la pantalla. Mirad los atributos. No tengo una lista de bolas, que podría, ¿vale? Pero entonces ya no sería la clase bola, sería otra cosa. De eso, trabajaremos en eso. ¿Sólo soy una bola? Luego, no sé contra quién comparar. Si es que sabía contra quién compararme, fijaos arriba, en el choque en vertical, porque me pasa en la ventana. Y si me pasa en la ventana, sé dónde están los límites de esa ventana. Y sé si choco contra esa ventana. Si no me pasa en nada, no sé contra qué bola choco. Luego aquí la lógica puede ser la misma. Pásame con qué bola quieres que lo compruebe, y yo compruebo si choco o no con esa otra bola. ¿Sí? O sea, todo lo que necesite un método para ejecutarse que no esté ya en los atributos de esa clase, lo tenemos que añadir como parámetros de ese método. ¿Puede una bola saber si choca con otra si no le pasamos nada? No. ¿Puede una bola saber si choca con otra si le pasamos la otra bola? Entonces seguramente sí. ¿Veis la idea? Como os digo, no es la única manera de hacerlo, ¿eh? Entonces, si me pasan bola 2, voy a llamar la otra bola para no liarnos con bola 1 ni con bola 2, porque esto puede ser en el programa principal la bola que queramos, ¿eh? Vamos a especificar un poquito esto. Sacar el javadoc, comprueba si hay choque entre bolas. Esto es bola con la que comprobar el choque y esto devuelve true si se tocan dis con otra bola false y no. Aquí no podemos programar nada si no tenemos claro qué queremos programar. Así que, no es mala práctica siempre hacer la documentación antes de hacer el código. O sea, solo si sabemos qué queremos hacer podemos programar y no tenemos claro qué queremos programar. Y si esto no es la única manera de hacerlo, es la más habitual. porque el choque lo podemos convertir en una información booleana de hay choque, no hay choque. Hay contacto, no hay contacto. ¿Por qué convertiremos eso en el programa principal? Pues por ejemplo aquí, si tuviéramos ese método programado, cuando lo programemos entre unos minutos, aquí podríamos decir algo así como if bola 1 choque entre bolas bola 2 y luego lo programaremos. ¿Veis? Cada bola solo se necesita a sí misma y a la ventana para borrarse, moverse y volverse a pintar. Pero necesitamos además saber qué bolas hay para calcular el choque. esto sí lo tiene que hacer el programa principal porque lo que os decía antes, cada bola no sabe cuántas bolas más hay en la ventana. El programa principal sí que sabe todas las bolas que hay en la ventana. Las que tengo por aquí. Es el programa principal el que puede determinar qué choques pueden ocurrir. ¿Qué bola puede chocar con qué otra bola? Si solo hubiera una bola, no haría falta hacer nada de esto. Dicho, cuando solo rebotábamos una bola no hacíamos nada de esto. Solo lo hacemos porque sé que tengo dos. Como sé que tengo dos, entonces hago este control. ¿Sí? Si veis esto, veis que esto no lo puede hacer porque aquí no sabemos cuántas bolas hay y necesito que alguien me diga qué otra bola es con la que tengo que compararme o con la que tengo que comprobar si no. ¿Vale? Luego es que estamos siempre alternados entre nuestras dos visiones. ¿Vale? A veces estoy programando dentro de esta clase y entonces soy el programador de la clase, estoy en los detalles del código de la clase y a veces estoy usando la clase y entonces no me interesan los detalles sino la lógica. O sea, para programar este programa principal yo no necesito saber cuáles son las complejidades físicas que tiene el choque entre dos esferas, entre dos círculos. Simplemente lo pregunto y quien se ocupa de esa complejidad es el objeto. ¿Vale? Esto es lo que os digo también que es programación orientada de objetos. Siempre delegamos la complejidad de la implementación del acceso a los atributos de la manipulación de esos atributos para sacar información eso se lo delegamos a la clase que es la que sabe los detalles. ¿Vale? Vale, entonces cuando programamos esta clase ahí sí tenemos que preocuparnos de los detalles. Ya, sabemos la lógica pero tenemos que pensar un poco en el cómo, ¿no? Sabemos el qué pero tenemos que pensar en el cómo. Es sencillo, es un ejemplo fácil pero bueno, ¿por qué sabemos que estas dos bolas chocan? Geométricamente ¿qué propiedad podemos utilizar aquí para intentar programar lo más sencillo posible el método que tenemos abierto a la derecha? Esto ya es geometría, no es programación, ¿eh? Un poquito de... Cada vez que programamos en algún contexto siempre tenemos que saber un poco de ese contexto. Si programamos en informática médica tendremos que saber un poco de cómo funcionan las recetas, las citas de lo que sea que estemos haciendo si hacemos dos bolas que chocan tendremos que saber un poco de cuáles las físicas que ocurren o las propiedades geométricas que tenemos que tener en cuenta. Es muy sencillo pero hay que darle una vuelta ¿qué se os ocurre? ¿Por qué chocan estas dos bolas? Obviamente porque tienen un trozo común, ¿no? Pero matemáticamente, geométricamente, coméricamente ¿qué propiedad podemos utilizar aquí? ¿Qué sabemos de cada bola? Sabemos, como decíais antes, la x y la y del centro y sabemos además los radios o sea, la distancia que hay del centro a cualquiera de los puntos. Podemos aprovechar eso de los radios y los centros para saber que estas dos bolas sí chocan y estas dos bolas no chocan. ¿Qué os parece que pasa aquí diferente a algo que pasa aquí? Geometría, ¿eh? Te sobra con la geometría que sabéis. ¿Una idea? ¿Qué varía cuando dos bolas están en el espacio? Se acercan, se alejan, ¿qué varía? La distancia entre ellas. Eso es. Entonces, ¿qué podemos calcular la distancia entre bolas? Obviamente la distancia ideal a calcular aquí sería la distancia entre los bordes. Pero eso es más difícil de calcular porque hay que ver en qué punto del borde calculamos la distancia. No habría que calcular el punto en el que sean más cercanas estas bordes. Eso es un poco más difícil pero ¿qué cosa es fácil de calcular la distancia entre bolas? La de los centros. La de los centros. ¿Sí, no? De hecho, la única coordenada que tenemos de la bola como tal, como coordenada es el centro. ¿Calcular esta distancia es fácil? Pura trigonometría, ¿no? Es la hipotenusa del triángulo que forman triángulo ortogonal o sea, raíz cuadrada de suma de cuadrados de lados. Y este lado es fácil de calcular porque esto es la x menos la x es este lado. La y menos la y es este lado. Y lo mismo aquí en este otro triángulo, ¿vale? O sea, el horizontal es la diferencia entre x el vertical es la diferencia entre y. De eso hago la suma de cuadrados hago la raíz cuadrada y tengo la hipotenusa que sería la distancia entre los dos centros. Vale, ahora solo tengo que saber si con esa distancia entre los centros hay alguna propiedad que me determine por qué estas dos bolas no están chocando. O sea, tengo distancia entre centros y tengo los radios de las dos bolas. ¿Qué no pasa aquí? Que sí pasa aquí. Si queréis cuando os imaginéis dos bolas justo chocando en el punto exacto de choque quizás sería más fácil. La distancia entre un centro y el centro es el radio de un círculo y el otro círculo. Correcto. Coincide en ese punto exacto coincide que la suma de los radios es igual a la distancia entre los centros. ¿Qué pasa aquí? que la distancia entre los centros es mayor que la suma de los radios y aquí la distancia de los centros es menor que la suma de los radios. Entonces con esa simple propiedad geométrica ya podemos programar este método. ¿Cuándo chocan dos bolas? Cuando la distancia entre los centros es menor o igual que sería justo el primer punto de choque menor o igual que la suma de los radios. ¿Sí? Hay que saber esto para programar. A ver, para programar tienes que saber programar. Pero como os digo, nunca programamos en el aire, siempre programamos en algún sector concreto. Programamos en industria, programamos en medicina, programamos en empresa, programamos en administración. Entonces del sector en el que programas te tienes que rodear de personas que sepan para que te cuelden. Si tú no sabes lo suficiente de geometría pues te pones a un matemático o de un físico y le dices oye, dime la mejor manera de calcular el choque entre dos círculos. Esa persona te lo dice y ya está. Vosotros como habéis estudiado matemáticas de sobra pues esto más o menos lo sabemos. Ok. Pues aquí hacemos esto mismo que estamos comentando, ¿no? Distancia entre centros. La raíz cuadrada SQRT en la clase matemáticas de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Eso sería como hemos dicho la distancia de la X sería el horizontal y la distancia entre Y sería el vertical. Entonces el Y y la X lo tengo. La X es el centro de la bola. Fijaos que tengo un X centro por aquí de la bola dis menos la otra bola. Voy a maximizar este código ahora. Casi para preocuparme solo de esto. Esto sería la longitud horizontal, ¿no? X centro menos otra ola punto de X centro y es el cuadrado, ¿no? Luego lo multiplico por sí mismo. Aquí podéis hacer dos cosas, un mathpou, hay una función de potencia que es una base elevada a un exponente, entonces podríais hacer la potencia de esta resta a 2, a 2.0, eso es una manera de hacerlo. En general en cálculo informático las operaciones trigonométricas y las operaciones complejas llevan mucho más tiempo de cálculo que las operaciones básicas que son el producto y la suma, ¿no? y la resta. La división lleva un poquito más pero bueno, también la división. Entonces si podéis expresarlo en términos de multiplicación siempre mejor, entonces multiplicar por sí mismo es lo mismo que elevar al cuadrado, se podría hacer con el pow este o se puede hacer directamente copiando este mismo dato, control C y multiplicarlo por sí mismo. Da igual, las dos maneras valen, simplemente sería es un poco más rápido hacer un producto que hacer una potencia genérica con cualquier exponente. Y lo mismo con la I. esto sería la longitud del vertical. He puesto una coma pero no es una coma, hay que sumarlos, ¿no? O sea, es la suma de cuadrados la raíz cuadrada de la suma de cuadrados. Si podéis utilizar varias variables para esto pues utilicéis primero una variable de lado X la de la S cuadrada otra variable de lado Y la de la S cuadrada y luego sumáis las cuadradas y sacáis la raíz cuadrada. O sea, se puede hacer una línea o se puede hacer una suba. ¿Sí? En cuanto a objetos, aquí lo que me importa es que os deis cuenta de lo que estamos haciendo. Estamos trabajando con dos objetos. DIS, que no hace falta ponerlo, pero es este que está aquí, ¿vale? Esto es DIS.XCENTRO menos el otra bola punto XCENTRO y lo mismo con XCENTRO y otra bola YCENTRO. ¿Sí? Estamos cogiendo de los dos objetos las coordenadas centrales a cada uno de ellos restando sus X restando sus Y y con eso estamos sacando la hipotenusa de la suma de cuadrados. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Pues hemos cambiado esta distancia. Ahora ya podemos directamente devolver la condición lógica. ya que hemos concluido antes, ¿no? Si esta distancia es menor de la suma de los radios devolvemos TRUE menor o igual. Pues aquí puedo hacer un IF o puedo directamente hacer un RETURN. Porque lo que hago es devolver la conclusión lógica de la comparación entre la distancia de los centros y la suma de los radios. Si la distancia de centros es menor o igual a la suma de los radios y esto es radio más otra bola punto radio devuelvo TRUE y si no devuelvo FALSE Si me tenéis un IF que devuelve lo mismo que controla la condición sobra el IF ¿vale? Podríamos hacer obviamente un IF distante centro no da igual que radio más otra bola punto radio RETURN TRUE ELSE RETURN FALSE FALSE vale pues es lo mismo que directamente devuelvo TRUE o FALSE como os he dicho ya más veces y os seguiré diciendo intentamos ir probando según vamos haciendo código entonces vamos a probar si esto funciona simplemente antes de intentar nada voy a sacar un mensaje a Consuela diciendo si hay choque y vamos a ver veis que ha salido ahí un choque en Consuela y todavía no están rebotando hay varios fotogramas en los que una bola está pasando por encima de otra entonces mientras la bola está pasando por encima de otra está ocurriendo un choque entonces ahora esto lo tenemos que evitar veis que ha vuelto a ocurrir ahí lo tenemos que evitar haciendo que en el primer choque las bolas ya se empiecen a separar ¿no? salgan en direcciones opuestas ¿sí? como os decía aquí vamos a hacer una simulación que no es muy realista pero que me vale porque ahora no se trata de empezar a profundizar en la geometría aquí hay que os lo pasaré resuelto para que veáis cómo se complica la geometría de saber en qué velocidad tienen que salir rebotadas las bolas si no buscáis choque elástico entre esferas entre círculos y buscamos a alguien que lo haya pensado ya que tenga las fórmulas resueltas y con eso programamos el choque elástico que es lo que está ocurriendo si queremos simular esto de una mejor manera ahora lo que voy a hacer es una simulación más cutre que es simplemente invertir todas las velocidades o sea mandarlas al revés de como venían ¿vale? entonces ¿cómo lo hacemos? bola 1 ¿cómo invertimos su velocidad? pues miremos los métodos que tenemos ¿no? la velocidad hay sets para la velocidad hay sets para la velocidad de x y de y podría tener sentido decir invertir invertir velocidad sí y si lo veis oportuno lo añadimos como funcionalidad es lo que os digo las funcionalidades de los objetos ¿cuántos métodos hay que programar en una clase? tantos como necesitemos entonces si no implementamos más vamos a tener que hacerlo con lo que ya tenemos con lo que ya tenemos sería set velocidad x bola 1 punto get velocidad x pero cambiado de signo con esto invertimos la velocidad en x e invertimos la velocidad en y con copiar y pegar haciendo lo mismo pero con velocidad en y ¿os parece que es un rollo y que la bola tendría que saber cómo invertir su velocidad? pues añadimos el método de inversión de velocidad y que internamente la bola haga esto mismo pero que ya lo hemos programado así es lo que os digo por defecto podemos intentar evitar conocer los detalles si la operación de inversión en sí mismo tiene sentido pues el hago la lava y simplemente llamamos esa operación para que se invierta la velocidad fijaos que nos estamos citando cuatro sentencias o sea resumimos cuatro sentencias en una porque voy a tener que hacer cuatro métodos en uno ¿vale? porque estoy teniendo que hacer llamadas a los dos métodos y además lo tengo que hacer también con la bola 2 es igual que invertido la velocidad de la bola 1 todo esto mismo control c control v y cuidado al hacer esto de la copia y pegar porque es súper fácil confundirse y dejar de actualizar alguna de las variables o poner x donde era y como os digo no es una gran simulación pero para lo que quiero hacer para lo que queremos hacer nos vale fijaos que acaban de rebotar y veis que a veces no es nada natural los rebotes que hacen es como perdón en este caso cuando la una va en contra de la otra ya tengo suerte y están a rebotar cuando la una va en contra de la otra cuando van en contra el rebote parece natural sale justo en contra lo que pasa es que cuando van en la misma dirección esto no es nada natural o sea están yendo en la misma dirección le coge una bola por detrás a la otra y resulta que la que rebota para allá rebota hacia el mismo lado que la que rebota entonces el rebote que está ocurriendo arriba así como este parece más o menos natural en la arriba no mola nada este rebote se tendría que convertir en que la bola azul fuera con más velocidad hacia la izquierda no que empiece hacia la derecha porque la han pillado por detrás pero bueno esto es lo que os digo que no me importa tanto os lo pasaré codificado porque no quiero que seáis expertos en geometría quiero que seáis grandes programadores utilizamos los métodos que tenemos cuando estamos enseñando la clase además podemos añadir métodos todo esto lo podríamos meter en un método propio de la clase es decir todo esto que estoy haciendo aquí podría ser un método de la clase bola sí podría decirle igual que he hecho con el movimiento de arriba podría decirle comprueba choque y cambia movimientos y hago todo esto en un método de la clase bola o sea cuánto delegamos está un poco en nuestra mano cuando vaya creciendo el programa a veces nos damos cuenta de que hay cosas que no es tan fácil de llegar por ejemplo aquí no lo voy a hacer porque cuando empiece a añadir más bolas ahí va a ser un poco más complicado porque vamos a tener que haber choques entre varias bolas ahora solo tenemos dos cuando tengamos tres eso va a complicar en este momento lo voy a dejar así luego ya veremos en qué clase podríamos meter esto si queremos sacarlo del programa principal de momento vamos a dejar el programa vale alguna duda alguna cosa que pape ahí es alguna cosa que os caiga de curiosidad aquí ya está hasta este momento ya tenemos dos bolas ya hemos resuelto la petición inicial vamos a crear más vale entonces vamos además a asumir el reto de no crear más por código he creado dos bolas por código vamos a crear más por el propio usuario vamos a dejar al usuario que haga la interacción para crear bolas por ejemplo como os he dicho antes con la tecla más o sea al principio salen dos o si queréis sale solo una y cuando el usuario pulse más vayan apareciendo más bolas en la ventana de forma aleatoria vale primera idea teclado primero vamos a empezar con el teclado antes de hacer nada más ¿dónde tengo que meter la comprobación de teclado en el programa principal que ya tengo? si quiero que mientras las bolas estén rebotando por ahí alegremente en cualquier momento el usuario pueda pulsar más ¿en qué punto de todo mi programa principal tengo que comprobar si hay alguna tecla pulsada? ¿puedo hacerlo antes del wait? eso sería el usuario súper rápido que lo primero que hace es pulsar un más antes de que el programa esté haciendo nada va a ser bastante difícil y después del wait pues es un usuario que se queda esperando hasta que la ventana se cierre lo que estoy haciendo todo el rato y acordaros de que esto es un bucle de tiempo real estoy todo el rato dentro del bucle de tiempo real ¿qué es un bucle de tiempo real? es un bucle que digamos asume la lógica completa del proceso que está ocurriendo todo lo que está ocurriendo está dentro del bucle que se ejecuta indefinidamente muchas veces por segundo incluso como estamos haciendo ahora ¿vale? hay muchos bucles de tiempo real hay muchos sistemas de tiempo real en el mundo ¿vale? cuando programéis en la empresa muchas cosas son sistemas de tiempo real por ejemplo tenéis que hacer control atmosférico tenéis que programar una estación atmosférica eso es un sistema de tiempo real ¿qué está haciendo una estación atmosférica? continuamente está preguntando a un sensor cuánta por ejemplo pluviometría hay cuántos litros por hora está recogiendo esa información y la está enviando guardando en una variable o enviando por comunicaciones a no ser que sede central que guarda la información y está continuamente haciendo eso lo que decía antes es una industria una cadena de montaje un sistema de calidad de una cadena de montaje es un bucle es un sistema en tiempo real está continuamente controlando unos sensores determinando esos sensores de determinada información aplicando unas lógicas y por ejemplo parando la cadena si ve que hay una situación de peligro actuando en función de eso entonces un sistema en tiempo real en general se dice que tiene este bucle del input process output se está continuamente haciendo estas tres cosas revisando sus entradas aplicando sus lógicas las que en cada caso sean oportunas y emitiendo las salidas que en cada caso sean oportunas lo que estamos haciendo aquí de visualización es un sistema a tiempo real todavía no hemos hecho ningún input solo hemos hecho un proceso del sistema de las bolas y una salida una visualización de las bolas pero ahora vamos a añadir un input entonces el input tiene que ir dentro del propio bucle o sea controlamos si en una tecla si en una tecla hacemos algo si en una tecla hacemos otra cosa pero siempre estamos procesando y saliendo procesando y saliendo haya inputs o no haya inputs no podemos esperar acuérdense lo que hemos dicho antes podríamos esperar aquí un input podríamos hacer una leer el teclado hasta que se pulse algo no porque las bolas dejan de moverse es distinto al input que normalmente hacemos con el teclado al input que vamos a tener que hacer aquí porque aquí no podemos hacer un input bloqueante no podemos decir espera que alguien pulse algo en el teclado pues ahí se queda la pantalla parada porque esto tiene el control y esto está visualizando si lo paramos esperando una tecla no hay nada no hay nada que hacer entonces vamos a ver si en nuestra clase ventana hay algún método que tenga este input pero lo tenga no bloqueante porque si fuera bloqueante no nos valdría ¿vale? entonces vamos a investigar la clase ventana v. por ejemplo voy a poner tecla y tengo varias opciones get código de tecla que está pulsada me devuelve el código de la tecla pulsada actualmente 0 si no hay ninguna si varias se devuelve la última que se pulsó y si se pulsan varias a la vez tras voltar la primera este método devuelve 0 vale esa me podría valer código última tecla tecleada fijaos que el pulsado está pensado para cuando tienes que pulsar varias teclas a la vez ¿no? control más no sé qué puedes saber si se pulsa el control luego se pulsa el más la tecla la tecleada quizás es la que me va a valer en este caso lo que hace es devolver el código en última tecla que se ha tecleado es decir que se ha pulsado y se ha soltado esta acción de primero pulsar y luego suelta luego la borra o sea solo se duro una vez o sea si hago el más y estoy un rato solo cuando suelto se devuelve el código del más y solo se duro una vez y me devuelve un código que es el código de la tecla que se ha tecleado en el caso que os propongo ahora de cuando pulses más sacar bolas esta va a ser la más cómoda pero esto fijaos que estamos dependiendo de la clase que tenga la gestión del teclado en este caso lo estamos haciendo a través de esta clase cuando lleguemos a ello lo podremos hacer nosotros con eventos de teclado y entonces lo podemos hacer de cualquier manera en un día lo vamos a tener control más fino ahora el control que tenemos pues es un poco menos fino es el que nos permite esta clase que ya está programada y también hay una burriana que va a dar información de si una tecla está pulsada o no está pulsada realmente podríamos usar cualquiera de las tres lo que pasa es que se van a comportar distinto si la tecla está pulsada la pulso en el bucle veo un true pero que va a pasar en el siguiente bucle que va a ocurrir una centésima de segundo después que salvo que el usuario sea súper rápido la tecla va a seguir pulsada ¿si? luego va a pasar que en varios bucles el más está pulsado ¿puedo utilizar el is tecla pulsada? si pero a lo mejor tengo que añadir más lógica porque me va a pasar que se me se mutan varios bucles y de hecho cuando tengáis dudas lo que os digo antes de hacer nada vamos probando o sea vamos a probar el is tecla pulsada para que veáis porque va a ser un poco más difícil con ello hay una clase que es key event en la que están los códigos de las teclas y hay una serie de constantes fijaos que son mayúsculas ¿vale? y una constante aquí que es plus creo que es la tecla más esto es una constante dentro de la clase key event ¿veis? las mayúsculas que decíamos antes vamos a sacar un siso simplemente para ver cómo funciona ¿eh? vale está false ¿veis? voy a pulsar más mientras lo pulso está true cuando lo suelto se pone a false pero voy a pulsarlo solo un poquito y voy a parar rápido el programa pulso un poquito más paro el programa me voy a mi consola y veo que aunque solo he pulsado un poquito fijaos que hay y eso que he intentado pulsar solo un poco ¿vale? como está ejecutándose 100 veces por segundo hay pues 12 o 14 trues entonces ¿me puede servir? sí lo que pasa es que tendría que andar controlando además si no ha ocurrido que en el anterior bucle ya la has pulsado porque entonces es la misma tecla lo que pasa es que la estoy revisando varias veces entonces para no tener que añadir lógica si solo tienes este método pues te apañas con él tendríamos que ser capaces de programar esto ¿vale? porque tendríamos que ser capaces de determinar si ya ha habido un true en la anterior interacción y en función de eso hacer una cosa va a hacer otra pero como os decía en este caso va a ser más fácil el otro que veíamos antes que es el código de tecleada get código una última tecla tecleada el comportamiento aquí es me está volviendo cero todo el rato en cuanto pulso más me devuelve claro es que va tan rápido voy a pulsar más y voy a parar en cuanto pulso más me devuelve solo en una iteración me devuelve un código y ya luego me devuelve cero o sea es como que solo durante un momento me devuelve el código de la tecla pulsada ¿vale? veis que el resto son ceros entonces en este caso va a ser más cómodo veis que hay 521 por ahí sueltos va a ser más cómodo utilizar esa que utilizar la otra por cierto si queréis comprobarlo también podemos hacer bueno lo puedo hacer al principio voy a comentar esto lo que os decía el VK este 521 o sea estoy comprobando que efectivamente va a funcionar el código del plus es 521 y el que cuando he hecho el código de la tecla está pulsada me ha salido es 521 entonces en cada iteración de bucle puedo quedarme con el valor de la última teclada y compararlo con el 121 con ese VK plus acordaros que en informática aunque sepáis que es 521 siempre es mucho mejor utilizar una constante que utilizar un número porque el número es como mágico de repente aparece un número que cuando lo leemos es porque hay 521 aquí ¿vale? porque alguien ha puesto 521 bueno 521 es el código de la tecla más que se devuelve cuando se controla el teclado ahora que ya tenemos una idea de cómo vamos a hacer el funcionamiento pues en cada iteración del bucle recogemos ese funcionamiento me devuelve un código es un entero código de tecla V getCódigo última tecla tecleada vale al principio al final esto ya una vez por bucle me da igual puedes hacer al final del bucle controlar line input al principio normalmente se suele hacer que el input sea lo primero que se controla en el bucle ¿vale? pero como se está ejecutando 100 veces por segundo realmente me da un poco igual que se controla al principio que al final con 100 veces por segundo vamos a controlar el input entonces el orden más lógico quizás y el que se suele utilizar en sistemas de tiempo real es input process output el que os ponía arriba entonces lo primero se suele hacer el input pero como os digo no hay mucha diferencia en hacerlo al final si por alguna razón preferís hacerlo después de la pausa al final del bucle bueno de hecho el final de un bucle va a coincidir con el principio del siguiente con lo cual poca diferencia hay que lo hagas al final con el principio vale entonces ahora que queremos hacer cuando es un más hacer algo ¿no? pues una condicional fijaos que esto no lo podemos delegar en la clase bola la clase bola ni sabe que hay teclas ni le importa lo que hagamos con las teclas o sea el hecho de que con el más vayamos a crear una bola es parte de la lógica que tiene el programa principal pero la clase bola es ajena a que hay un más y que con el más tiene que crearse una bola ¿si? esto es como muy particular la clase bola tiene que valer para cualquier uso que queramos hacer con las bolas no solo para este uso particular que estoy haciendo en este en esta especie de interactivo de visualización interactiva que estoy haciendo vale si la tecla es igual al cyevent.plus este bueno tengo una bola nueva y ahora voy a empezar a tener un problemilla ¿no? porque es como vale ¿en qué variable la re? tenía dos variables de bolas voy a hacerlo con una tercera pero ya vamos a ver que esto es muy poco sostenible pero vamos a empezar a hacerlo así y luego lo modificamos y eso va a ser el trabajo del resto de la clase igual que tenía dos voy a hacerme tres entonces vamos a hacernos que con un más creemos la bola tres ¿si? vale ¿cómo la creamos? bola tres ¿cómo he creado las otras? new bola y como hemos dicho queremos hacerla aleatoria bueno para hacerla aleatoria necesitamos un random ¿vale? entonces ¿la bola sabe hacerse aleatoria? no aquí si queremos también podríamos hacer un constructor que me haga la bola aleatoria ¿quién se encarga de lo aleatorio? pues me lo puedo encargar yo o se puede encargar de la clase de bola en este caso es un poco criterio del programador ¿vale? es habitual es necesario que las bolas sepan crearse aleatoriamente si es necesario pues que la propia bola tenga un constructor aleatorio ¿vale? de hecho el constructor sin parámetros que tiene fijaos que hace una cosa un poco arbitraria ¿no? las coordenadas 0, 0 con radio 10 con color azul no sé qué perfectamente esto podría crear una bola aleatoria una pequeña limitación aquí es que ¿con qué límites creas la bola aleatoria? o sea ¿con qué coordenadas? ¿de 0 a A? ¿o de menos 1000 a 1000? ¿veis? o sea la bola se puede crear aleatoriamente pero no sabe en qué rango entonces es un poco más complicado el aleatorio para la bola que el aleatorio para ti si tú aquí que sabes de qué va el rollo le quieres crear un aleatorio y dices a ver el aleatorio me lo va a crear dentro de la ventana ahora ¿podría hacerlo a la bola? sí le puedes pasar a la ventana o sea en lugar de pasarle la bola sin parámetros podrías pasarle la ventana y decir crea una bola aleatoria dentro de esta ventana ¿lo veis? o sea las dos cosas son válidas cuando decidáis dónde poner una funcionalidad si en la clase que la va a usar o en la clase para el objeto en la clase de acuerdo al objeto que va a ser utilizado a veces caben las dos cosas entonces si queréis ya que he comentado que esa posibilidad es válida vamos a hacerla en la clase bola ahora sí se podría hacer en otros sitios vamos a hacerla en la clase bola así justificamos un poco que el tema de los constructores que esto me lo comentabais el otro día ¿por qué tenemos tantos constructores y nos valdría con uno? bueno a veces los constructores tienen funcionalidad diferente ¿no? estos constructores este constructor de arriba que es el principal me crea una bola con todo conocido conociendo la X conociendo la Y conociendo la velocidad esta me crea una bola no sólo con todo desconocido sino una bola aleatoria dentro de una ventana conocida y voy a documentarla ¿en qué coordenadas vamos a crear esa aleatoria? vamos a inventarnoslo ¿eh? el centro dentro de la ventana recibida ¿sí? ¿sólo el centro o toda la bola? sería un poco raro que nos ponga una bola justo casi saliendo por el borde ¿no? y como sabéis aunque el centro esté dentro parte del borde de la bola puede estar fuera luego ya puestos vamos a definirlo bien ya que nos lo estamos inventando en vez del centro o sea la crea aleatoria pero dentro de la ventana recibida ¿sí? ¿qué más cosas necesitamos para crear una bola? el centro el radio ¿qué radio aleatorio le damos? me lo tengo que inventar ¿eh? es aleatorio entonces definamos un rango la más pequeña que queremos hacer ¿de qué radio es? ¿cinco? venga ¿la más grande? 30 ¿veis que nos lo estamos inventando? o sea cuando es un aleatorio el aleatorio te va a dar un valor pero tú tienes que fijar los rangos porque si no puede ser cualquier cosa y cualquier cosa aquí sería muy arriesgado ¿no? va a ser una bola de 100.000 píxeles a ver qué hago con una bola de 100.000 píxeles una bola de menos 28 píxeles ¿no? radio entre 5 y 30 velocidad x entre 20 y 100 píxeles por segundo tanto la x como la y por ejemplo a ver arbitrario o sea lo que queráis si queréis jugar con otras cosas jugamos con otras cosas pero nos vamos a inventar cosa interesante aquí es siempre positiva o también negativa o sea siempre que vaya hacia la derecha y hacia abajo o queremos que aleatoriamente también vaya para arriba y para la izquierda mola ¿no? que vaya en dirección en la que sea en cada caso luego positiva o negativa o sea estoy aquí diciendo digamos los límites en la aleatoriedad voy a calcular aleatorios pero dentro de unos límites que estoy marcándome me estoy obligando a mí mismo a que esos límites se cumplan en el método y el color venga vamos a atrevernos a que el color también sea aleatorio y fondo aleatorios pero claro aquí podríamos hacer un color super aleatorio que también podemos hacerlo o sea es como coger el RGB de 0.255 y cualquier color de 0.255 o podemos coger una serie de colores por ejemplo fijar 6-7 colores y coger solo entre esos ¿qué preferís? ¿qué os da más riesgo? entre esos 6-7 elegir entre 6-7 es más difícil o un poco más arriesgado que coger aleatorios entre 0 y 255 venga va es más fácil entre 0 y 255 así que vamos a atrevernos a hacerlo entre una lista de colores entre los colores amarillo rojo verde azul cian magenta y no sé negro estoy haciendo la documentación como os digo nunca hagamos un método si no sabemos ese método que queremos hacer con él o sea siempre hay que pensar primero el qué y solo cuando tengamos claro el qué nos podemos poner con el cómo ahora ya tengo claro esto crea una bola aleatoria dentro de unas condiciones que estamos fijando ahora ya pensamos en el cómo entonces para crear randoms necesito un objeto de tipo random ¿vale? el objeto de tipo random podría crearlo dentro del método o puede ser el mismo un objeto de tipo random es un poco peculiar es un poco peculiar porque no creamos un objeto que es un número random creamos un generador de números aleatorios eso es un objeto random de hecho funciona con funciones internamente son funciones trigonométricas que partiendo de lo que se llama una semilla te van generando en cada llamada un número aleatorio posterior que se basa en operaciones trigonométricas sobre la semilla de hecho ocurre una cosa y por eso se llaman pseudo aleatorios que si tienes la misma semilla y pides aleatorios siempre te va a dar los mismos o sea si yo cojo la misma semilla y le voy diciendo dame un entero aleatorio por ejemplo de 0.255 sobre esa misma semilla te va a dar siempre los mismos aleatorios de hecho esto a veces se utiliza en algunas aplicaciones en juegos se utiliza mucho si quieres que haya dos clientes que tengan una lógica que parte de la lógica sea aleatoria pero quieres que ocurra la misma lógica los dos clientes utilizas la misma semilla y entonces las llamadas aleatorias van a ser las mismas pero bueno en este caso quedaos con la idea de que es un generador de aleatorios y que le podemos llamar las veces que queramos ese generador de aleatorios no necesito que lo tenga cada bola podría ser un generador de aleatorios único para todas las bolas vale que cada bola tenga su generador de aleatorios no parece que tenga mucho sentido entonces eso podría ser un estático ¿veis la idea? como no necesito que cada bola tenga su propio generador de aleatorios pues hago un solo generador de aleatorios para todas las bolas ¿dónde lo defino? como atributo pero separándolo private static random es una clase que hay que importar porque no está en java.noj está en java.util y podéis llamarle random tal cual vemos claro aquí por qué esto puede ser static podría no serlo lo que pasa es que parece un poco matar mosqués a cañonazos que cada bola tenga su generador de aleatorios cuando hay muchas bolas que ni siquiera lo van a utilizar si la creas con unas coordenadas dadas la bola no va a utilizar el generador de aleatorios solo lo vas a utilizar cuando llamas al constructor de una bola de aleatorios entonces parece que no tiene mucho sentido tener un aleatorio por cada bola un generador de aleatorios por cada bola por eso hago un static que es un generador para todas las bolas estoy ahorrando memoria además porque si no cada bola tendría su propio generador de aleatorios para no utilizarlo es bastante innecesario hacer ese cosa entonces ya tengo un generador de aleatorios bueno por cierto ya tengo un generador de aleatorios no miento tengo la definición en este caso si que parece bastante conveniente que hagamos también la inicialización en el static porque acordaos que para utilizar cualquier objeto antes hay que inicializarlo y como esto es static solo se quiere inicializar una vez no sería un buen sitio para inicializar eso el constructor de la bola porque al constructor de la bola lo voy a llamar varias veces entonces estaríamos generando cada vez que llamo una bola aleatoria estaría generando un nuevo generador de aleatorios que funcionaría lo que pasa es que es también de nuevo generar más generadores de aleatorios de los que vamos a necesitar si lo pongo ahí solo genero uno la primera vez que se utilice la clase se genera ese aleatorio se guarda en el atributo estático y a partir de ahí lo utilizas las veces que quieras acordaos de que esta lógica que es que en un método static no puedes utilizar atributos no estáticos pero en un método no estático como es un constructor sí que puedes utilizar atributos estáticos que es este caso que tenemos ahora o sea en el constructor aleatorio de la bola sí voy a poder utilizar el generador de aleatorios vale, hasta aquí si alguna vez tenéis que inicializar esto es una sintaxis de java que es un poco menos conocida si alguna vez tenéis que inicializar un valor estático dentro de una clase y no os vale inicializarlo aquí porque tenéis que hacer más código por ejemplo tenéis que hacer llamar a un montón de métodos hacer código y con ese código inicializáis hay un inicializador estático es como una especie de constructor pero es para la parte estática que tiene esta sintaxis o sea si pones static llave y otra llave esto se va a ejecutar solo una vez al cargar la clase cuando java carga la clase ejecuta el código que metas en static entonces cuando veáis esto que ya os digo que no es habitual pero cuando hay que hacer iniciaciones un poco más elaboradas que la que he hecho arriba a veces tendréis que hacer ese código es un constructor por decirlo así pero casi es mejor llamarlo inicializador para no liarlos con los constructores de objetos es un inicializador de la parte estática de la parte única de la parte general de la clase solo es necesario en casos raros como os digo vale o sea aquí lo que podríais hacer es esta misma inicialización como has hecho arriba la podríamos hacer aquí y se va a ejecutar solo una vez antes que crear ningún objeto de esa clase siempre al principio de la carga de la clase en este caso lo voy a comentar porque las dos cosas obviamente o una u otra no hace falta hacer las dos cosas o sea digamos es el sustituto al constructor daos cuenta que hay constructores para los objetos pero no hay constructores para los estáticos entonces esto es como una especie de constructor estático esa sintaxis que os acabo de comentar venga entonces cualquiera de las cosas que hayamos hecho arriba cuando construyamos una bola aleatoria ya tenemos un generador de aleatorios aquí ya podemos utilizarlo porque se ha creado antes ya tenemos un generador un objeto generador de aleatorios ¿cómo funciona el objeto generador de aleatorios? pues ya es súper fácil random punto y ahí si le dices next int te devuelvo un int si le dices next double te devuelvo un double y como veis hay bastantes más opciones que normalmente no se utilizan las más habituales son si quieres generar un entero next int y si quieres generar un real pues next double o next flow ¿vale? fijaos en la documentación el next double te devuelve un valor entre 0 y 1.0 y dirás si quiero un double entre menos 400 y más 500 como los doubles tienen la propiedad de continuidad lo multiplicas ¿vale? si quiero un double de rango 800 pues multiplicas eso por 800 y tienes un double entre 0 y 800 ¿lo quiero de menos 400 a más 400? pues restas ¿vale? por 800 menos 400 y ya tienes un double entre menos 400 y más 400 ¿sí? y un poco lo mismo con el entero pero más fácil porque no hay porque no hay decimales entonces el entero sí que tiene un next int que te devuelve un valor entero en un rango en todo el rango de enteros ¿vale? o sea hasta el max int hasta los 32 bits que tienes en el entero normalmente esto no se usa porque es un rango muy grande nadie quiere un int tan grande normalmente se utiliza este veis que tiene un bound límite bound significa viene en la documentación que te genera un entero aleatorio entre 0 y bound menos 1 o sea si le pones 10 te genera un entero entre 0 y 9 si le pones 20 entre 10 y 19 ¿vale? esas son las herramientas que tenemos o sea básicamente vamos a utilizar esta y aquí le tendremos que poner un límite entonces ¿cómo lo utilizamos? pues para cada cosa distinta vamos a tener que ir viendo todas estas cosas y viendo cada una cómo la resolvemos ahora vamos allá voy a empezar por el radio ¿vale? porque para para que esté dentro de la ventana recibida necesitamos el radio porque claro si el radio es muy ancho tendremos menos margen y si el radio es más estrecho tendremos más margen entonces vamos a empezar por el radio radio igual a random next thing ¿qué boom le ponemos ahí? para hacer un entero entre 5 y 30 ¿alguna de las funciones de la clase random me devuelve un entero entre 5 y 30? no o sea nos gustaría tener a veces cosas en orientación objetos que no tenemos entonces hay que fabricarlas con lo que tenemos es lo más parecido a un entero entre 5 y 30 que sí puede hacer con next thing con lo que acabo os acabo de comentar del bound o sea ¿qué límite le pongo aquí? podría ponerle 31 entonces tengo un entero entre 0 y 30 bueno pero si es 0, 1, 2, 3 o 4 ¿qué haces? ¿vuelves a calcular? ¿se puede? hay veces que calculas randoms y si no te gustan calculas otros no sé si las compañías de apuestas harán esto espero que no los casinos online pero bueno se puede calcular un random y si no te gusta calculas otro pero en este caso no falta ¿qué rango necesito? de 5 a 30 ¿qué rango me da el next thing? de 0 a lo que yo quiera pues hagamos una transposición lineal ¿no? v de 5 a 30 de 0 a 25 o sea límite 26 claro le tengo que sumar 5 ¿sí? aquí si hay magic numbers porque los magic numbers se dependen de esta documentación en magic numbers se suele hablar en informática es una mala práctica de código que es poner numeritos que no sabes de dónde salen esto es lo que os acabo de comentar antes que se suele hacer con constantes o sea yo pongo una constante arriba y digo valor mínimo del radio 5 valor máximo del radio de 30 y con esas constantes no yo quiera también o sea como ya está en la documentación en este caso se suele ser aceptable ahora también podrías hacer constantes y luego si el día de mañana quieres un radio que en vez de entre 5 y 30 o sea entre 5 y 50 cambias la constante en lugar de cambiar el código pero aquí va a estar súper localizado o sea ningún otro método va a necesitar esto entonces cuando está muy muy localizado en un método a veces es el más conveniente poner directamente numeritos que andar haciendo constantes ¿por qué meses 26 y 95 meses? porque el rango que te devuelve es de 0 a n menos 1 cuidado con esto que en informática nos va a pasar mucho es que tú dices devuélveme 100 y te devuelve de 0 a 99 bueno entonces esto te devuelve de 0 a 25 entonces consigo un 30 en el caso máximo consigo un 0 más 5 5 en el caso mínimo ¿vale? en informática ya desde el C así como en Fortran y otros lenguajes el rango que utilizan por defecto es de 1 a n la mayoría de los lenguajes hemos optado por mantener la versión de 0 a n entonces muchos métodos quitan uno en el límite máximo ¿no? por ejemplo al sacar un substring en Java si hacéis un substring de una cadena de caracteres un string y decís quiero del 10 al 20 el 20 es exclusivo o sea te coge del 10 al 19 yo siempre cuando leáis esto esto siempre está en la documentación esto no os preocupéis que si está bien documentado el método tiene que indicarlo ¿veis que pone un exclusivo? está entre el valor 0 inclusive incluido y el valor especificado excluido o sea hasta el n-1 pero bueno cuidado con eso que es una fuente habitual de errores ¿vale? el más-1 del final de los rangos ¿sí? bueno ya tenemos el radio vamos con las coordenadas la x es el centro ¿qué rango necesito para ella? en principio desde 0 hasta la anchura de la ventana pero he dicho que quiero que quepa la bola luego es 0 más el radio ¿sí? y la anchura menos el radio imaginemos un radio 10 de 10 a la anchura menos 10 ¿cómo saco un random entre 10 y la anchura menos 10? pues aquí me pasa lo mismo solo puedo sacarlo de 0 a n a n-1 luego voy a tener que hacer una suma del radio o sea voy a tener que empezar sumando el radio ¿y hasta dónde puede llegar? hasta el final menos 2 radios o sea porque el rango que tengo posible es toda la anchura de la ventana menos 2 radios ¿no? porque digamos te ha echado la ventana por la izquierda y por la derecha ¿sí? entonces el rango de valores que tengo si la ventana es de 1000 y el radio es 10 es de 980 valores desde el 10 hasta el 990 ¿sí? entonces hago lo mismo que he hecho con el radio pero ahora con la anchura V. V. que tan chura y para eso estamos utilizando V menos el radio por 2 radio por 2 más radio veamos como jugamos con los randoms partiendo de un valor en un rango para ajustarlo al rango deseado en este caso entre los positivos entre un valor inferior y un valor superior en general esto siempre lo podríais decir como es el valor inferior es este y el valor superior es este menos el valor inferior esto sería realmente si queréis por verlo más claro sería menos radio menos radio este sería el valor superior cualquier rango este es el valor inferior y este es el valor superior menos el inferior por eso no será 30 es 31 31 menos 5 es 5 la anchura menos radio es radio entonces lo ponéis en un papelito y es súper fácil simplemente sacar el rango y ponerlo tenerlo delante y ya está la I es equivalente ¿vale? con la altura en lugar de con la anchura venga la velocidad entre 20 y 100 también es un poco equivalente ya tenemos los rangos ya nos hemos visto el modelo pues el aleatorio sería de 80 81 como queréis que sea el límite exclusivo o inclusivo y luego le sumáis 20 ¿vale? siempre es esta misma lógica de 20 a 100 pues saco un rang un aleatorio de 80 y le sumo 20 velocidad X esto mismo con la I pegamos que lo hago dos veces y si cojo el mismo valor pues me pone la misma velocidad en X y en Y o sea tengo que aclarar los aleatorios distintos para la X y para la I entonces lo hago pues separado igual que para el centro en X y el centro en Y vale pero además aquí hemos dicho lo del signo el signo no es tan fácil hacer con un random porque el random no te devuelve el signo vale el random te devuelve un número entre 0 y N-1 entonces ¿qué es el signo? olvidemoslo matemáticamente es una posibilidad entre cuantas entre dos ¿no? o es un positivo o es un negativo entonces podemos convertirlo en un random booleano en un random lógico es bueno dame un valor cierto o falso ¿vale? es una apuesta rojo-negro en la ruleta ¿vale? dame un rojo-negro si es rojo le pongo signo negativo y si es negro le pongo positivo negro o al revés dame un random la apuesta más sencilla la típica ¿no? de sí o no cara o cruz ¿no? es una moneda entonces ¿qué tenemos que hacer? esto ponerlo en positivo o en negativo si queréis multiplicarlo por menos uno o no multiplicarlo por menos uno dependiendo de un random booleano esto lo podríamos hacer con una lógica con un if por ejemplo random nextInt bueno hay un hay un next boolean ¿vale? que te devuelve un falso o un cierto podríamos utilizar este también se suele hacer hacer un nextInt de dos esto o es cero o es uno o sea es una moneda ¿vale? o cero o uno con la misma probabilidad para el cero que para el un lo que más lo que más os apetezca si os apetece el boolean ya que no lo hemos utilizado antes pues si es booleano como esto es cierto o falto y partimos de un valor positivo pues por ejemplo invertimos el valor positivo o sea lo invertimos lo ponemos en negativo o sea la mitad de las veces estoy poniendo negativo y la mitad de las veces estoy poniendo positivo ¿sí? también podríais hacer aquí mismo multiplicar por un uno o por un menos uno dependiendo de boolean si queréis hacer un if en línea en lugar de hacer un if como este pues podéis mirar como un pequeño ejercicio si lo podríais hacer en un if en línea en lugar de en una condicional como estamos haciendo pero bueno no me voy a enrollar más con esto lo dejamos así y ya casi lo tenemos solo nos falta los colores aleatorios vale y hemos dicho que de 0 a 255 estaría tirado ¿no? porque ya tenemos en el si sacamos un exil de 266 y hacemos un color de 0 a 255 pero hemos dicho que vamos a hacerlo con una vista de colores predefinida y vamos a elegir aleatoriamente esa vista de colores pues esto se puede hacer de varias maneras esta vista de colores es arbitrario ¿vale? no está en ningún sitio no hay ninguna constante dejada ya definida en la que esté esa vista de colores si la hubiera pues podríamos tirar de ella pero no la hay entonces lo más fácil aquí es crearla de nosotros nos creamos una lista de colores metemos esos colores en esa lista y elegimos aleatoriamente entre esos colores aquí podríamos hacerlo todo en un granif que es una cosa a la que tendemos mucho porque es como la primera que nos sale mentalmente ¿vale? es uno y random es uno la color amarillo si random es dos color verde si random es tres color rojo vale pero es un poco rojo o sea es con mucho código y además un poco extensible porque el día de mañana tienes que añadir un color es como tienes que ir tal if y añadir otro if ¿vale? entonces normalmente cuando hacemos esos ifs de elegir entre un rango y una cosa u otra u otra u otra lo más informático lo más pulo es me defino un array y simplemente elijo un random que funcione como índice de ese array o sea me defino un array de ocho posiciones de siete de las que sean y el random es el índice tengo un array de cero a siete vale pues random de cero a siete a veces será el amarillo a veces será el verde a veces será el rojo ¿ok? ¿ok? vale ¿puedo crearme aquí ese array? sí ¿necesito crearme un array distinto cada vez que creo una bola aleatoria? o es siempre el mismo array de colores el array es siempre el mismo el aleatorio va a ser distinto pero el array es siempre el mismo pero siempre que hay algo que sea lo mismo que sea único es para ti ¿vale? ¿para la bola necesita su array de colores? no un array para todas es lo mismo que hemos hecho con el random ¿vale? ¿se puede hacer aquí? se puede ¿se puede hacer el random aquí? se puede pero lo más propio es solo sus una vez se utiliza para todas static entonces voy arriba y me defino un private static array de colores color es una clase que ya existe en Java color que está en Java WT no importa y un array colores y los arrays tienen una bendición en Java es que tienen un inicializador de línea o sea en la misma línea supongo que os acordáis de la sintaxis puede inicializar el array y crearlo entonces en lugar de solo definirlo voy a aprovechar la misma línea con 8 van el random para crearlo igual llave cierro llave y entre las llaves métodos separados por comas los colores con los cuales quiero inicializar este array que como hemos dicho solo vamos a inicializarlo una vez porque luego los vamos a utilizar las veces que haga falta entonces los he puesto aquí abajo voy a respetarlos ahí va ahí me lo pego aquí arriba y voy cambiando cada uno por el nombre real color.yellow color.red la clase color tiene unos poquitos colores habituales inicializados ya en constantes entonces reutilizo esas constantes da igual el orden lo he puesto antes al azar pero poned el que queráis simplemente es por respetar la definición que había hecho antes de la cabecera del del método de creación aleatoria aquí realmente de hecho el color es indiferente porque como vamos a elegir aleatoriamente lo único que es importante aquí es que estén todos los que queramos que estén de hecho si quisieras que la aleatoriedad no fuera completa imaginaos que queremos que el azul salga más veces pues es tan fácil como definirlo más veces aquí ponemos el azul tres veces o sea tres azules por cada rojo tres azules por cada rojo es una manera muy habitual de elegir aleatorios no necesariamente compensados definimos un array y sobre el array eso sí elegimos compensadamente elegimos siempre de una forma de una forma homogénea los arrays los aleatorios que os he dicho pseudo aleatorios lo que comprometen es que en el largo plazo se distribuyen homogéneamente o sea un aleatorio real tiene las mismas posibilidades de salir en cada sitio del rango un pseudo aleatorio se compromete a que en el largo plazo saldrá las mismas veces en cada sitio del rango aunque en el corto plazo puede ser que no sea así vale pues ya tengo el array de colores podría ser un final o sea que en ese sentido puede ser una constante podríamos ponerlo con mayúsculas pero bueno ahora simplemente lo voy a utilizar así no lo vamos a cambiar tampoco además es privado con lo cual nadie lo puede cambiar y aquí esto va a ser muy fácil ¿no? color borde ¿de dónde lo cojo? del array de colores ¿qué índice necesito ahí? un índice entre 0 y n-1 que justo es lo que me calcula el nextin del random luego me va de perlas random.nextin ¿cuál es el límite? la longitud del array ¿sí? como has preguntado antes lo que me devuelve es de 0 a n-1 pero si el array tiene 10 me devuelve un 0 a 9 que justo es lo que necesito para acceder a un array por esta uniformidad es por lo que siempre se suele trabajar con valores de 0 a 1 en las listas en los arrays en casi todos los lenguajes de programación entonces de esa manera tan rápida ya tengo un aleatorio dentro del rango de colores que he definido si queréis copio esto mismo y lo vuelvo a pegar y modifico el color de borde por el color de fondo aquí hay pequeñas particularidades que si lo hiciéramos profesionalmente pues a lo mejor tendríamos que ver que los colores se diferencien lo suficiente o que no nos coincida que sea el mismo color para el borde y para el fondo cosas así con las que como os decía antes puede ser que tengas que calcular varios aleatorios imaginamos que queremos que no sea el mismo color para el borde y para el fondo pues entonces esto lo metes dentro de un while calculas el color del fondo las veces que haga falta hasta que no tengas la mala suerte de que te salga exactamente el mismo color que tenía el borde los aleatorios como os decía antes a veces se recalculan hasta que se den todas las condiciones que necesitas ok pues ya tenemos un constructor de bola aleatoria viene hasta aquí vamos a añadirla a la pantalla ¿qué tenemos que hacer? aquí hay un vk plus vamos a probarlo que cuando hacemos más estamos añadiendo una tercera bola pero claro la bola se ha añadido una variable que nadie está pintando ni haciendo nada con ella luego necesito hacer aquí algo más si quiero que esta bola funcione ¿qué proponéis? ¿muevo también la bola 3 igual que la bola 1 igual que la bola 2 claro si quiero que la bola 3 se mueva y fijaos que sería un error hacerlo aquí bueno lo voy a hacer ¿cuál es el error? ¿la bola 2 quiero que se mueva todo el rato o solo cuando la creo quiero que se cree cuando la creo pero quiero que se mueva todo el rato entonces se va a crear una vez se va a mover una vez y no se va a volver a mover de hecho no me ha salido no sé si he tenido mala suerte ¿ahí va a salir? vale sí está ahí ah por cierto me está saliendo mal está en 0-0 vamos a inspeccionar eso que no está funcionando ah es que ah vale vale es que os acordáis que he hecho un constructor con la ventana y no le he pasado la ventana o sea no está llamando al aleatorio está llamando al constructor por defecto me ha salido justo y se le ha comido la bola amarilla vamos a ver si ahora tengo más suerte bueno ahora tengo más suerte veis no se está moviendo la hemos creado se ha visualizado la primera vez pero como dentro de ese if solo entro cuando pulses un más de hecho si vuelvo a pulsar un más vuelven a aparecerme bolas aleatorias pero aparecen todas sin moverse nada deseable no es lo que quería lo que sí quiero es que esa bola se mueva siempre entonces tengo que poner el mover o sea lo que depende del if es que la bola se cree pero que se mueva no tiene que depender del if siempre se tiene que mover ¿vale? pero ¿qué problema tengo ahora? lógico ¿no? ¿dónde me dan un pointer? claro el usuario no es tan rápido como para crear una bola según empieza el programa con lo cual el programa empieza con dos bolas la tercera todavía no está todavía no está significa null pointer restricción acordaros esto siempre que tenemos un objeto que tiene posibilidad de ser nulo o revisamos que nunca sea nulo por el código que hemos hecho hasta aquí que es lo que pasaba con bola 1 y con bola 2 o solo lo hacemos si no es nulo si lo que pasa es que no se hace con exist se hace comparando con nulo o sea la idea es efectivamente como comentas solo hago esto si existe o sea solo hago esto si bola 3 es distinto de nulo o sea el concepto de existencia en Java de un objeto se hace preguntando por nulo entonces mientras sea nulo no se dibuja el momento en el que deje de ser nulo ya se dibuja y ahora ya tenemos una tercera bola moviendo fijaos que se mueve pero no choca ¿por qué? porque nadie está comprobando su choca ¿sí? pues trabajito para estos días que salen lunes primero que también choque o sea que esa bola 3 también choque con bola 1 y con bola 2 lo voy a comprobar fijaos el exponencial aquí si tengo 2 bolas hay que comprobar un choque si tengo 3 bolas hay que comprobar 3 choques bola 1 con bola 2 bola 1 con bola 3 bola 3 con bola 2 si tuviera 4 bolas y así sucesivamente pero no hay más que hacerlo porque la complejidad de un sistema físico es esa es que todos pueden interactuar con todos entonces tengo que hacer un todos contra todos la tengo que comparar por parejas todas las bolas para ver si choca entonces que choque y voy a tener el siguiente problema que es que claro no hay más distantes ¿no? si ahora vuelvo a tirar otra bola la anterior desaparece bueno se ha quedado ahí frita porque no la estamos redibujando se queda paradita pero realmente no está es una bola que ya no está entonces ¿cómo hacemos para que la bola siga estando? y como vamos a crear n bolas aquí necesitamos una cosa que todavía no tenemos y es una clase contenedora tenemos que hacer una clase que nos permita guardar no una ni dos ni tres sino cualquier número de bolas entonces el reto aquí es decir vamos a crearnos una clase que nos permita guardar cualquier número de bolas y lo que hacemos con el más es que se vayan añadiendo bolas a esa clase contenedora y todas esas bolas son las que dibujaremos ¿ok? venga vamos a ver qué conseguimos para el lunes gracias buen resto de semana y nos vemos el lunes estar atentos a salud que os mandaré alguna cosita como es habitual